Con Pedro Tinoco Y ladrones, las pandillas nacionales Será un presidente ideal El nuevo ideal nacional Con Pedro Tinoco Vas a triunfar Tu partido integracionista nacional Tú vas a arrollar Presidente de los venezolanos El Tinoco Presentado por los perejimenistas El desarrollismo nacional Terminará con el hambre en Venezuela Con las drogas y ladrones Las pandillas nacionales Será un presidente ideal El nuevo ideal nacional Con Pedro Tinoco Vas a triunfar Tu partido integracionista nacional Tú vas a arrollar Tu partido integracionista nacional Tendrá que ganar Tu partido con Tinoco Y Pérez Jiménez Tendrá que arrollar Tu partido integracionista nacional Tendrá que ganar Tu partido con Tinoco Y Pérez Jiménez Tendrá que arrollar Tendrá que ganar Y Pérez Jiménez Tendrá que ganar Tu partido con Tinoco Tendrá que ganar Tu partido con Tinoco Y Pérez Jiménez Tendrá que ganar Tu partido con Tinoco Y Pérez Jiménez Tendrá que ganar